para poder hacer nuestros bastones de caramelos vamos a estar ocupando esta alambre no sé cómo se llama yo la pude conseguir en una papelería solamente le dije que quería un alambre que pudiera moldear de esta alambre estaremos sacando tres pedazos de alambre de la medida que tú prefieras yo no tengo como que una medida precisa ya que lo hice al tanteo eso va a depender de qué tan grandes o qué tan pequeños los tengas la medida tiene que ser doble es decir por cada bastoncito le vas a poner doble alambre una vez que tú ya tengas la medida del alambre que quieres utilizar lo vas a doblar para sacar el doble de esto y después lo vas a recortar no es necesario que utilices algún tipo de pinzas para recortar el alambre ya que con tijeras se puede recortar fácilmente y de la primera medida que sacaste vas a sacar dos medidas más para que los bastones queden del mismo tamaño una vez que tú ya tengas las tres piezas del alambre vas a tomar una pieza del alambre que ya recortaste y vas a doblar o vas a entre enlazar las alambres para que queden más resistentes este paso lo vas a repetir con cada alambre o con cada bastón que vayas a estar utilizando cuando ya tengas hecho este paso vamos a estar utilizando cinta masking es esta que te estoy mostrando en la pantalla es muy fácil de recortar simplemente lo jalas y ya se corta el pedacito de cinta que vayas a estar utilizando con esto vamos a cubrir o vamos a envolver el pedazo de alambre para que tenga un poco más de resistencia este mismo paso lo vas a repetir con los demás pedacitos de alambre que vayas a estar utilizando una vez que ya tengas listos tus tres pedacitos de alambre vas a tomar un foamy en color blanco yo tengo este que del otro lado es color plata pero voy a estar utilizando el tono blanco y vamos a recortar tiritas delgadas de igual manera no tengo la medida simplemente vas a recortarlas y listo y con esto vamos a envolver nuevamente nuestro pedacito de alambre yo voy a estar utilizando silicón caliente porque es más fácil y rápido de utilizar tú puedes usar cualquier otro tipo de pegamento y este mismo paso lo vas a repetir con los demás bastones que vayas a estar utilizando para tu manualidad una vez que ya tengamos hecho eso vamos a tomar un foamy en color rojo yo voy a estar utilizando este en diamantinado y voy a recortar otra tirita delgada la cual también voy a estar pegando encima del foamy blanco que ya teníamos previamente colocado solamente que este le voy a dejar ligeros espacios para que le dé el efecto de un bastón de caramelo una vez que ya tengamos hecho este paso vamos a doblar una de las puntas para que le dé esta forma como que curviada la misma forma que tiene un bastón de caramelo y listo este paso lo vas a repetir con los demás bastones que vayas a estar utilizando aquí tengo ya listos nuestros tres bastoncitos que vamos a estar utilizando para esta manualidad los cuales vamos a estar posicionando de la siguiente manera y los voy a sujetar con un pedacito de masking por la parte del centro para que no se pierda la forma que voy a estar utilizando de un foamy diamantinado en color verde voy a estar sacando tres rectángulos de las medidas que yo considere necesarias las cuales me van a servir para sacar el molde de las hojas de una noche buena para sacar la hoja de lo que viene siendo la parte de la noche buena voy a tomar cada retángulo y voy a recortar las puntas dándole como que una curvita y la parte del centro la voy a recortar como que en forma de u pero más extendida y la otra orilla igual de la misma manera no sé si me estoy explicando pero igual en el vídeo se ve lo que estoy haciendo de igual manera te lo voy a mostrar en pantalla para que veas cómo queda y con este mismo procedimiento vas a sacar las otras dos hojitas yo nada más le voy a poner tres y tú de esas puedes ponerle otras tres o la cantidad que tú desees cuando ya tenga las hojitas previamente recortadas las vamos a estar pegando justamente donde sujetamos los caramelos es decir donde colocamos la cinta y las voy a estar posicionando de la siguiente manera en un foamy diamantinado color dorado o color amarillo vamos a sacar un círculo para esto yo estoy utilizando un vaso tú puedes utilizar una tapita un frasco o lo que tengas a la mano solamente toma en consideración que de este círculo tienen que salir las dos campanas es decir tiene que ser un círculo de un tamaño considerado ya cuando tengas el círculo previamente marcado vas a proceder a recortarlo y después de esto vamos a doblarlo por la parte del centro o más bien vamos a sacar como que la mitad de ese círculo y vamos a recortar sobre la línea que marcamos una vez que ya tengas hecho esto vas a tomar una de las mitades y lo vas a enrollar para que quede la forma de una campana y listo vas a hacer el mismo paso con la otra mitad que tenemos cuando ya tengas hecha las dos campanas las vamos a pegar justamente donde colocamos las hojas de la nochebuena para esto debes de colocar un poquito de pegamento y debes de usar un poco de presión yo me estuve apoyando de la punta de las tijeras para no quemarme ya para finalizar de un foamy en color rojo voy a estar sacando pequeños círculos me estuve apoyando con una moneda de 50 centavos voy a sacar tres círculos también puedes utilizar una perforadora o lo que tengas a la mano los círculos que vamos a estar recortando va a ser la simulación de la flor de nochebuena y esto sería todo ahora sí vamos a ver el resultado final y listo así quedó nuestra manualidad del día de hoy por la parte de arriba o del bastón más grande le puedes colgar un pedacito de hilo la verdad es que yo estuve buscando como que este pedacito de hilo que viene como en las esferas pero no lo pude conseguir espero que para el próximo vídeo ya lo tenga si el vídeo te gustó apóyame dejando un like no olvides pasar por mi canal suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada de que yo suba un nuevo vídeo yo soy mitzi espero que tengas un bonito día y como siempre te veo en el próximo tutorial bye